Soy el suboficial primero Jimmy Ardila, pertenezco al Distrito de Incorporación Naval Nº 5 de la Ciudad de Medellín, soy de la Armada de Colombia y les traigo una información muy importante a todos los jóvenes de este bello municipio de Urrao. Jóvenes que sean bachilleres y deseen prestar su servicio militar lo pueden hacer con nosotros, con la Armada de Colombia. Los jóvenes entrarían por un periodo de 12 meses, igual forma también para los jóvenes que no son bachilleres pueden prestar el servicio militar con la Armada de Colombia, entrarían por un periodo de 18 meses, año y medio, con posibilidad de terminar su servicio militar dentro de la institución. Para estas concentraciones las tenemos para los días 2, 3 y 4 de mayo de 2024. Estas concentraciones las hacemos en la Ciudad de Medellín. Igualmente tengo otra invitación para los jóvenes que deseen hacer carrera, ya sea como oficial o como suboficial, quiero contarles que la Armada Nacional cuenta con tres escuelas de formación. Tenemos una escuela de carácter universitario y dos escuelas de carácter tecnológico. Entonces la invitación es que, joven de este bello municipio, si estás interesado, puedas comunicarte con nosotros a través de los números que aparecen aquí en la pantalla. Nosotros te vamos a asesorar, te damos toda la información para que continúes el proceso con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!